7 y media de la mañana, el general del ejército Guillermo Paiva presentó su renuncia como jefe del estado mayor conjunto del ejército luego de conocerse el hackeo de los correos de las fuerzas armadas ha habido reacciones de manera transversal también en el gobierno Carola Garrido nos cuenta más de lo que ha ocurrido en torno a este caso donde además la ministra de defensa tuvo que tomar también una rápida reacción Carola ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están? Muy buenos días, claro, esta denuncia, esta renuncia, digo, se da en medio de todos los cuestionamientos que han surgido en las últimas horas con respecto a si se había entregado al gobierno una información oficial, ¿cierto? de la vulnerabilidad que tenían los sistemas y que bueno, finalmente se demostró que así fue con el hackeo masivo de correos electrónicos y claro, hubo reacciones de inmediato, la ministra de defensa Maya Fernández tuvo que volver a nuestro país eso por instrucción del presidente Gabriel Boric, hay que recordar que ambos se encontraban en la ONU en Nueva York y él, luego de conocer esta noticia sobre la filtración de estos correos, le pidió que de inmediato volviera aquí a nuestro país para tomar más conocimiento aquí en terreno de lo que había ocurrido fíjense que este es un tema que ha generado bastante polémica porque ya hace algunos meses, en mayo específicamente ya se le estaba preguntando al entonces jefe del Estado Mayor Conjunto Guillermo Paiva sobre la situación en la que se encontraba los distintos sistemas, si era posible burlarlos o no y en esa oportunidad él habría manifestado pero de manera verbal al Ministerio de Defensa en este caso que sí, que algo así podía ocurrir pero no había ningún documento, nada formal que diera cuenta de esta situación escuchemos las breves declaraciones que hizo el presidente Gabriel Boric donde le preguntaron ayer por la renuncia del general Paiva y lo que dijo ya de retorno a nuestro país la ministra de defensa Maya Fernández el gobierno ha aceptado la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto el general de división Guillermo Paiva he instruido una investigación sumaria administrativa al interior del Estado Mayor Conjunto oficiamos al Ministerio Público Militar para hacerse parte de la investigación se realizó una denuncia al segundo juzgado militar para la investigación de estos hechos nos hemos reunido con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para realizar un balance a la situación ¿Por qué ya se venía hablando, como yo les contaba, de este tema hace meses? porque en mayo, que era la fecha que mencionábamos este mismo grupo dedicado a los hackeos internacionales que se hace llamar guacamaya ya había ingresado a los sistemas de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto es por eso que comenzó a surgir este tema en ese momento se comenzó a preguntar sobre la vulnerabilidad y bueno, se ha sabido también en los últimos días que según este mismo grupo había dado a conocer a través de distintas plataformas que se iban a conocer correos electrónicos de empresas privadas también de órganos del gobierno también de otros países como Perú, El Salvador, Ecuador, Colombia y México que estarían directamente relacionados con inteligencia militar Anoche hablamos de este tema en nuestro canal con la Ministra del Interior Carolina Toa, quien se refirió a todos estos hechos y vicepresidenta por estos días porque como decíamos, el presidente Boric se encuentra fuera de nuestro país Hay una investigación en curso la investigación es la que va a llevar a los detalles y varias investigaciones en realidad hay un subario interno, hay una presentación ante la justicia militar ofició hoy día la Ministra Fernández también al Consejo de Defensa del Estado para que represente al Ministerio de Defensa en esas investigaciones entonces el detalle de las responsabilidades solo lo van a revelar las investigaciones pero hay una responsabilidad de mando en algo que pasó y que es la que se hizo efectiva en este caso La filtración no estaba comunicada ni al Ministerio ni a ninguna autoridad fuera del Estado Mayor lo que estaba avisado es que había vulnerabilidades en la seguridad en virtud de aquello el Ministerio tomó medidas y se entregaron apoyos para que hubiera refuerzos a la seguridad informática Bueno, ¿de qué hablarían todos estos documentos? ¿Cuál sería el contenido de estos correos electrónicos que fueron filtrados? Entre otras cosas, de los gastos operacionales en los que ha incurrido en este caso las Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción que como sabemos se ha instaurado en las regiones del Bio Bio y también de la Araucanía y de acuerdo a esos informes que supuestamente eran secretos se dice que se desembolsó una cantidad bastante importante de dinero más de 1.200 millones de pesos eso entre octubre del 2021 y abril de este año pese a que hay reportes internos que estarían evidenciando la escasez de equipamiento básico con la que estarían contando todos los uniformados desplegados en la zona ese es un tema que también ha generado bastante polémica escuchemos reacciones políticas con respecto a esto Lo que ha pasado con las filtraciones es de suma gravedad creo que la renuncia del general Paiva no soluciona ningún problema porque este es un problema de Estado y es que las guerras hoy día y la seguridad no es solo de armas ni de tanques aquí hay que hablar de ciberseguridad y en eso estamos absolutamente en deuda así que el Estado de Chile tiene que tomar en serio la ciberseguridad es algo que hay que invertir y trabajar con urgencia La renuncia del general Paiva a su cargo de director del Estado Mayor Conjunto claramente refleja que existe por lo tanto una responsabilidad administrativa en cuanto a mantener cautelado todo lo que son los correos que fueron vulnerados por estos hackeadores pero establece al mismo tiempo la necesidad de continuar con las investigaciones con el establecimiento de responsabilidades y las sanciones que correspondan Bueno, uno de los temas más importantes que también está pendiente todavía es la investigación para poder esclarecer cómo es que finalmente se pudieron vulnerar los sistemas de ciberseguridad con información e inteligencia que es fundamental para la defensa del Estado de Chile ya se ha adelantado que se va a oficiar también al Estado Mayor Conjunto para participar en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados eso sería la próxima semana para tratar de esclarecer qué fue lo que aquí pasó conversamos con un experto en ciberseguridad quien entrega algunos detalles algunas hipótesis de cómo se podría haber filtrado toda esta información claramente este es un país donde no se invierte a nivel gubernamental en tecnología de la información y en ciberseguridad hay tres escenarios, es un malware entró un correo, hizo clic, se equivocó, qué sé yo alguien internamente hizo malversación de los sistemas y tres, la vulneración viene desde el exterior en gente que tú no puedes controlar pero imagínate que yo me voy a pasear a las oficinas ahí del Ministerio, del Interior, del Estado Mayor me voy a pasear simplemente y me voy a un pasillo no tengo que dar mucha información pero dejo caer un pendrive al suelo me lo llevo, ¿qué hago? lo enchufo en mi computador bueno, esas son algunas de las hipótesis que este experto en ciberseguridad plantea lo cierto es que ya se está dando inicio a una investigación de tipo formal tal como lo decía Carolina Toá también se han iniciado sumarios administrativos precisamente para poder obtener mayores antecedentes de qué es lo que habría pasado y por qué resultó ser tan vulnerable la seguridad para poder acceder a toda esta información que sin duda es confidencial y muy, muy importante para un país claro que sí, hay muchas respuestas que se esperen dentro de los próximos días en torno a este caso muchas gracias Carolina, que estés bien, buenos días